Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dj Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos de esos que os va a poner los pelos de punta, porque hay muchísima información que contar Atentos todos, porque vamos a hablar de Bioshock 4, que podría ser exclusivo de Playstation 5 Atentos a esta información. Además hablaremos también de Inra Khan, el periodista insider famoso Dice y asegura que Playstation 5 tendrá juegos alucinantes antes de lo esperado Además, atentos todos, porque vamos a hablar si Ratchet & Clank Rift Apart se va a lanzar solo en Playstation 5 o no Muchos de vosotros que tenéis Playstation 4 me lo habéis preguntado en las últimas horas y vamos a aclararlo Sobre todo, atentos todos, hablaremos de Abandoned, el juego exclusivo de Playstation 5 Que tiene trailer de presentación, ya tiene fecha y tiene app Y además hablaremos de una filtración que ha ocurrido en las últimas horas y que no le va a hacer mucha gracia a SEGA Pero se ha filtrado en la Microsoft Store, se ha filtrado Two Point Campus ¿Os acordáis de Tame Hospital? Pues atentos todos, porque tenéis Two Point Campus Del cual vamos a hablar toda muchísima información de este juego que creo que va a ser interesantísimo Así que, reventad el botón de like, suscríbete aquí abajo si no quieres perderte nada de lo que va a venir en el E3 En todas las ferias de verano, pero sobre todo visita nuestra página web Primer enlace en la descripción, ahí tenéis digipitoneta.com para enteraros, pues bueno, de todas las noticias De todas, 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 incluso noticias exclusivas que no doy en los vídeos de Youtube en nuestra página web Así que espero que vayáis a apoyar y sin más dilación, empezamos Y como os estaba comentando, atentos todos, Bioshock 4 podría ser una exclusiva de Playstation 5 Según esta supuesta filtración, y es que un rumor afirma que Bioshock 4 podría ser también una exclusiva de Playstation 5 ¿No? Bioshock 4, sí que es verdad y esto hay que hacer honor a la verdad Ni siquiera ha sido presentado oficialmente, pero ya se rumorea que puede ser una exclusiva de Playstation 5 En este caso, el rumor proviene de Nick, de Xboxera, que es un insider En el último episodio de su podcast informó de que había recibido información de que Bioshock 4 Podría ser una exclusiva de Playstation 5 No sabemos si total o temporal Aunque sinceramente la segunda hipótesis es mucho más probable que sea temporal Y que después de un cierto tiempo, pues salga en todas las plataformas Pero el juego de 2K Games también entraría dentro de esos muchos acasos de acuerdos de exclusividad Estipulados por Sony en este arranque de Playstation 5 O sea, que entraría a formar parte de esos juegos donde Sony a golpe de talonario Pues estaría pagando esas exclusividades temporales para la consola de Playstation Probablemente solo tengamos que esperar al E3 2021 para tener alguna confirmación Teniendo en cuenta que Bioshock 4 podría estar entre los títulos que se muestren durante el evento Por parte de 2K Games Pues sinceramente es uno de los juegos que más espero de 2K Games Si esto es verdad, pues mostraría la agresividad Con la que Sony pretende asegurarse juegos exclusivos para Playstation 5 en este inicio de generación Esto es una obviedad, esto es real Y es así, quien diga lo contrario, pues está faltando la verdad Por el momento, seguimos sin saber casi nada De Bioshock 4, aparte de que está en desarrollo y probablemente se base en un Real Engine 5 Pues bueno, es la estrategia que ha decidido coger Sony Pues pagar exclusividades, ¿no? Es así, ¿no? Es la estrategia que han querido coger desde Sony en este inicio de generación Mientras que desde la parte contraria han decidido comprar estudios, ¿no? Es así ¿Será cuál es la estrategia más acertada? Pues no lo sabemos, pero sin duda alguna Esto es lo que sabemos en estos momentos Y ahora, atentos Hablamos de Inra Khan Y es que parece que la Playstation 5 tendrá algunos juegos alucinantes en los próximos meses Según el periodista y experto Inra Khan No se va a, pues bueno, a quedar donde está ¿No? Con esta... Poco catálogo, no podríamos decir Y es que Playstation 5 parece ser que tendrá mucho más allá Que Horizon Forbidden West Que Ratchet & Clank Rift Apart Que Returnal Y los últimos juegos que han salido en los últimos tiempos, ¿no? Parece que hay mucho más Muchos más títulos de gran calado que llegarán pronto Posiblemente durante 2021 Según Inra Khan Un periodista y conocedor de la situación Que suele ser muy fiable Sobre todo en temas relacionados con Playstation Que, pues bueno Él le indica que hay juegos alucinantes Que llegarán antes de lo esperado a la consola de Sony Durante un vídeo emitido en el canal de Twitch Que podéis ver en la fuente de la descripción En djpritonieta.com De Fanby Media Khan informó de que está en posesión Por cierto, segundo enlace en la descripción En la fuente de la descripción Informó de que está en posesión de cierta información Que no se puede hacer pública Pero aseguró que hay juegos muy grandes Que llegarán en los próximos meses para Playstation 5 A la pregunta de cuándo podremos ver estos títulos El antiguo redactor de Gamer Informer No pudo dar una respuesta clara Pero sí hizo hincapié en la importancia de los títulos en cuestión Dice así No puedo responder con precisión Pero todo lo que puedo decir Es que podrían estar más cerca de lo que se piensa Hay juegos en el futuro próximo Que son muy, 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 muy buenos Y también un poco boca abierto Diría yo Supongo que se refiere a que nos va a dejar con la boca abierta La traducción no está realmente muy bien realizada Además de Ratchet & Clank, Rift Aspart Horizon Forbidden West God of War Ragnarok Parece entonces que hay otros títulos realmente importantes Que llegarán a Playstation 5 En los próximos meses Y quizás incluso dentro de 2021 Que aún no han sido anunciados Así que ¿Qué detrás más interesante nos espera? A la pregunta que muchos me hacéis Prieto ¿Se lanzará Ratchet & Clank Rift Apart solo en Playstation 5? Pues recordad que Ratchet & Clank Rift Apart Rift Apart O una dimensión aparte como queráis llamarlo Es una de las exclusivas de Playstation más esperada del año Junto con Horizon Forbidden West Para Playstation El juego de Guerrilla Games Saldrá en PS4 y PS5 ¿Pero en qué consola saldrá el nuevo Ratchet & Clank? Después de que Sony ayer dijera De que iban a apoyar hasta 2023 Playstation 4 Y que todavía quedaban dos años y pico Esto significa que van a salir juegos en Playstation 4 ¿No? Pues bueno Insomniac Games y Playstation Studios Lo tienen muy claro Ratchet & Clank Rift Apart Solo saldrá en Playstation 5 Y hay razones El juego no llegará a PS4 ni a PS4 Pro E incluso a PC Como sea Ya han desmentido los desarrolladores ¿No? A pesar de que el rumor se había producido en redes sociales Y en muchos foros Ratchet & Clank Rift Apart Nació y se diseñó Para aprovechar las características únicas de Playstation 5 Como el SSD El DualSense y tal Por lo que requeriría demasiados requisitos Para llevar el juego a otras plataformas Por lo que el nuevo Ratchet & Clank Solo llegará a la consola de actual generación de Sony Además el juego ya está agotado en varios mercados Y Amazon UK En Reino Unido Se ha quedado prácticamente sin existencias de pedidos anticipados El juego recordad estará disponible a partir del 11 de junio En formato físico y digital Y está pues bueno Ya está ahí Ya lo tenemos ahí prácticamente Y ahora atentos Hablamos de Abandoned Para Playstation 5 Y es que Blue Box Game Studios Ha anunciado la fecha en la que se presentará El mundo de Abandoned El juego de supervivencia exclusiva de Playstation 5 Apuntad 20 de junio de 2021 El estudio también ha anunciado Que al mismo tiempo lanzará una app Para Playstation 5 Desde la que se podrán ver Todas las secuencias y materiales del juego Además se llamará Abandoned Real Time Trailers Y no está claro Si será obligatorio ver el trailer O si solo será un añadido A los canales tradicionales ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos si Abandoned Tendrá una experiencia interactiva Que te hará obligar A bajarte la app Para interactuar El tweet con el anuncio Habla de imágenes renderizadas en tiempo real Por el hardware de Playstation 5 Pero no dice si habrá algo interactivo o no Como se informó anteriormente La historia de Abandoned Gira en torno de Jason Lockfield Un hombre que se despierta En un extraño bosque sin memoria Sin embargo pronto le descubre Que ha sido secuestrado con fines oscuros Y entonces tendrá que luchar para sobrevivir Y encontrar una forma de escapar Y por último hablamos Y por último y no menos importante Hablamos de una filtración Se filtra Two Point Campus El nuevo juego de gestión de SEGA Y es que se ha filtrado en la Microsoft Store Se une a una de las Es una víctima más De las famosas filtraciones en la Microsoft Store En este caso se ha desvelado por adelantado La nueva producción De Two Point Studios Con multitud de imágenes y características Que ya creo que lo han borrado Desde la Microsoft Store Pero bueno Lo tenéis en la fuente de la descripción Todos los detalles Aunque el juego Todavía no está disponible para su compra Ya está listo con toda la información Se ha anticipado a la presentación Que probablemente tenga lugar en el E3 Y la han cagado Es un nuevo juego de gestión Del equipo detrás de Two Point Hospital De hecho se encuentran los responsables De los famosos Tame Hospital Black and White Por lo que son súper expertos En este tipo de juegos Y como su título indica Nos pone al mando de una universidad Para que construyamos y gestionemos De la mejor manera posible En todos sus aspectos Desde la planificación Construcción de edificios Estructuras de apoyo Y conexiones hasta el control De la obra de su interior Asegurándonos de que todo funciona De la mejor manera posible Como es típico de este estudio El estilo Todo se representa De una forma bastante desenfadada Con situaciones humorísticas Y surrealistas Pero básicamente exigiendo Un compromiso considerable Para controlar todos los aspectos De la actividad Así que tiene muy buena pinta Así que gracias a todos Por estar ahí Reventad el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chao